Hola que tal amigos, aquí Subaledor El Chuy reportándose una vez más, saludándolos a todos y para compartirles este video de una máquina para hacer tortillas que voy a hacer mi esposa tiene una, pero está bien chiquitita entonces le voy a hacer una más grande, le voy a hacer una play para que pueda hacer unas tortillonas de este tamaño entonces eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita les muestro el material que voy a usar que son unos pedazos de tablones que me sobraron de las escaleras que hice por ahí si no han visto el video para que lo vean unas escaleras que también les hice un upgrade y me sobró material, entonces de ahí es donde tomé el material para hacer este upgrade de la máquina para hacer tortillas entonces se los quiero compartir y aquí vamos a estar trabajando en eso un saludo para todos, no se desconecten y vamos a darle bueno muchachos, aquí tenemos nuestro material nuestros tres piezas de madera son tres tablones que voy a estar utilizando para hacer esta tortillera dos de ellos van a ser pues lo que es el cuerpo, verdad como pueden ver en esta pequeñita dos de ellos van a ser lo que es el cuerpo de la tortillera y el restante lo voy a ocupar para hacer todas estas piezas que necesitas como la agarradera y este pequeño bloque que es como para hacer más presión todavía y también lo que quiero hacer es ponerle unas patitas aquí en la parte de abajo, entonces el tercer tablón va a ser para eso también lo que les quiero mostrar en esta tortillera viejita que teníamos esta estaba sostenida con una abrazadera aquí para poder hacer presión pero lo que yo voy a hacer es ponerla de esta manera y con otro pedazo de madera, otra pieza de madera hacer aquí una agarradera para esta entonces con este perno lo voy a atravesar y con esto lo voy a sostener es por eso que yo compré un perno entonces eso es básicamente lo que ocupas tres piezas de madera del tamaño que tú decidas hacer tu tortillera dos bisagras por lo menos y si decides hacer este estilo de agarradera pues necesitas tres bisagras y si no necesitas un perno pues vamos a seguir adelante y les muestro como es que lo voy a hacer ¡Gracias! bueno amigos ya tengo todo el material aquí cortado ya tengo todas las piezas que voy a utilizar y como les decía estas dos piezas grandes pues van a ser lo que es el cuerpo de verdad aquí es lo que vamos a poner la masa y con esta que va a ser la presión si pueden ver a esta de abajo le hice un corte para que todo quedara unido todo completo y a esta es donde le voy a poner las dos piezas que les comentaba para poder tener lo que es el mango aquí la agarradera déjenme les muestro ya todo está bien cortado escuadro nada más falta lijarlo y esto va a ser lo que es la agarradera entonces esto es lo que les comentaba que esta va a ser la nueva base para lo que es esta agarradera que es con la que haces presión y entonces su perno o su tornillo se deben de asegurar que se atraviesen las tres las tres maderas para que pues quede bien y quede fuerte entonces la nueva manera como lo voy a estar haciendo también tengo el pedacito de madera que le voy a poner aquí para que haga más presión y si se pueden dar cuenta esto lo corte en ángulo un pequeño ángulo aquí como de unos 10 grados me parece pero ustedes pueden decidir de cómo lo van a cortar lo pueden cortar derecho totalmente escuadra o pueden hacer un pequeño ángulo yo os hice el ángulo para cuando hagas presión quede más espacio aquí pues no te vayas a machucar los dedos en esta parte entonces es por eso que lo hice pero ustedes pueden decidir cómo hacerlo nada más son pequeños consejos y pues ahora vamos a ensamblar todo para ver cómo cómo queda y cómo funciona y 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 Gracias por ver el video. 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 Completada y también ya quedó listo lo de el color que le puse. Formando la palabra México en verde, blanco y rojo. Pues quedó bonito, me gustó. Y todas las grietas que tenía pues también la accioné de color igual en verde, blanco y rojo. Bueno, ahora solamente le falta lo que es el acabado y el acabado tiene que ser con aceite, aceite natural. No puede ser aceite sintético porque como va a estar en contacto con alimentos, pues para que no se contaminen tiene que ser algún tipo de aceite natural, el que más les guste, el que más les agrade. Bueno, pues vamos a darle y seguimos. Gracias por ver el video. 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 Y pues si me gustó como quedó. Ahí ustedes van a poder ver el video. Y como les dije, les puse unas pequeñas patitas también aquí abajo porque esta no tenía. Esta estaba completamente plana. Entonces le puse esas dos piecitas como forma de patitas. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su conexión. Si les gustó este video, por favor regálenme un like. No olviden suscribirse. Y pues déjenme en los comentarios qué proyectos les gustaría que hiciéramos algunos videos o en los que trabajáramos. Y para así poder seguir creciendo en el canal y en esta comunidad. Saludos, seguimos adelante. Gracias. 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 Gracias.